Solías decir que el invierno dura lo que quieras tú Y que el frío es solamente una ilusión Todo está en nuestra cabeza y no importa quién prometa un marzo cálido Se complicó, de repente comenzaste a discutir Y dejar todas tus cosas por aquí Tropecé unas cuantas veces, pero lo pagué con creces y no seré yo Quien pida un tiempo muerto más, quien siempre vuelve a mendigar Aquel que siempre agacha la cabeza El que encuentra una explicación a todo y te pide perdón Sabiendo que ya nadie le interesa Solías decir que la vida pasa lo que dura un buen café Y llevabas puestas siempre tus gafas de sol Para no mostrarle al mundo que por mucho que lo niegue siempre hay más que hacer Y se esfumó la retórica y la práctica sin avisar Insistías en que todo llegue a su final Sin tener que hacer un drama Si le pones muchas ganas y no seré yo Quien pida un tiempo muerto más, quien siempre vuelve a mendigar Aquel que siempre agacha la cabeza El que encuentra una explicación a todo y te pide perdón Sabiendo que ya nadie le interesa Pensaba escaparme contigo a otro planeta Tener muchos hijos Tener muchos hijos, montar en bicicleta Tener muchos hijos, montar en bicicleta Quien pide un tiempo muerto más, quien siempre vuelve a mendigar Aquel que siempre agacha la cabeza El que encuentra una explicación a todo y te pide perdón Sabiendo que ya nadie le interesa Quien de los lleva razón Quien pide un tiempo muerto más, quien siempre vuelve a menos